¡Olé, olé, olé, Pepe! Dedicado a mi padre y a todos los buenos aficionados que lo rodean Dedicado a mi padre y a todos los buenos aficionados que lo rodean Y a todos los buenos aficionados que lo rodean De mi jardín tienen celos de tu cuerpo Las flores de mi jardín Porque saben que belleza es difícil competir Con tu cara de princesa ¡Suscríbete al canal! Te tengo que regalar en el día de hoy tu santo Mi cariño más sincero Que nunca te ha de faltar Mi niña cuánto te quiero